No preciso usar manos para tocar, no preciso usar pies para llegar, donde el sueño está. Solo hay que cerrar las ventanas de mirar y la puerta de la voz. Solo hay que cerrar las ventanas de mirar y la puerta de la voz. Ten bichos que duermen en pie, ten bichos que duermen deitado, ten bichos que duermen a té, duermen a té sentado. Hay bichos que duermen de pie, hay bichos que duermen echados, hay bichos que para dormir dormirán sentados. Caballo duerme de pie, león duerme acostado, el ganso es aquel que duerme acurrucado. Duerme todo acurrucado, todo acurrucado. Hay bichos que duermen de pie, hay bichos que duermen echados, hay bichos que para dormir dormirán sentados. Burro duerme de pie, lobo duerme acostado, si el lago es aquel que duerme colgado. Que duerme colgado, que duerme colgado. Ten bichos que duermen en pie, ten bichos que duermen echados, hay bichos que duermen a té, duermen a té sentados. Sebra duerme de pie, jirafa duerme acostada, la víbora al dormir duerme toda enrollada. Duerme toda enrollada, toda enrollada. Nancy duerme así, así como la ves, Horacio para dormir duerme al revés. Duerme al revés, al revés. Gonzalo duerme así, así desparramado. Carlitos para dormir, duerme de costado. Susana duerme así, debajo de la almohada. Gustavo para dormir, se esconde en la frazada. Se esconde en la frazada, se esconde en la frazada. Se acaba la canción, ahora, y nos hemos olvidado. Jorge para dormir, duerme siempre acompañado. Duerme siempre acompañado, siempre acompañado. Solo hay que cerrar las ventanas de mirar y la puerta de la voz.